Se postuló cumpliendo los requisitos, por supuesto, fue incluido. Hay 13 candidatos apoyados por las 37 organizaciones políticas. Ustedes que están llegando hoy a Venezuela van a tener una serie de reuniones, a lo mejor en entrevistas, en medios de comunicación. Es bueno que ustedes estén totalmente informados, señor presidente, señor presidente, para que puedan y ayuden a que este proceso tenga la mayor claridad y la mayor información que debe tener en Venezuela y en este proceso electoral, que es un proceso donde está pendiente todo el mundo, del 28 de julio. La elección presidencial que debemos tener.